del debate de ayer, qué opina la gente, a quién vio ganador, si pudo entender las propuestas de cada uno de los candidatos. Cris, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando, equipo. Día después del tercer y último debate presidencial, antes del ballotage. Hemos escuchado decenas de análisis políticos, pero llegamos a la calle para escuchar a la ciudadanía y ver qué opina después de haber visto o no y escuchado el debate de ayer. Vos autorizada, decime, Fernando, si no es así, la de un taxista, ¿no? Por supuesto. Que está trabajando y que tiene pasajeros en su haber durante todo el día. ¿Qué tal su nombre? Hola, Roberto. ¿Roberto pudo ver y escuchar el debate de anoche? Sí, lo vi, lo vi. Y bueno, la verdad que me pareció más centrado, Maza, que el otro muchacho Millet, ¿no? No lo veo. ¿Propuestas, por ejemplo? ¿Propuestas? Bueno, la propuesta que pone Millet a mí no me gusta. Oratoria, expresión, ¿quién se expresó mejor? Maza, toda la vida. ¿Actitud de ambos candidatos? Maza, para mí, Maza. Gracias, muy bien. Le ponemos la palabra de un taxista, entonces, seguimos recorriendo. Te digo, estuvimos un buen rato aquí con la ciudadanía preguntándoles. Claro. Y hay de todo, absolutamente de todo. Vamos a acercarnos aquí. ¿Qué tal? A ver. A ver, ¿pudo ver el debate ayer? No, no lo di. ¿Por qué no lo di? ¿No tuvo tiempo o no quiso? Vine de viaje, así que... Vino de viaje y ¿pudo ver algunos segmentos en el día de hoy? No, no alcanzé a ver nada. ¿Quién decidió su voto? Sí, algo sí. Sí, sí. Gracias, seguimos, seguimos entonces. Me dice, buscá, 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 sí, vamos a encontrar, obviamente. Vamos a seguir recorriendo. Esto es una encuesta en vivo. Es una encuesta en vivo y lo importante, no, está muy bien. Hasta ahora, ¿no? Sí, 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 vamos a ver acá, mirá, a ver acá. Señor, ¿qué tal? ¿Pudo ver el debate ayer? No, señor, estuve trabajando, no. ¿Estuvo trabajando, no lo vio? No, no lo vi. ¿Un segmento hoy con respecto al debate, alguna síntesis la pudo ver? Ahora no, pero me... ¿Está convencido su voto? Sí, señor, a masa de cabeza. ¿Ya está convencido? Sí, obvio, más vale. Perfecto, lo dejamos entonces. Seguimos caminando y recorriendo, aquí estamos en la estación de 11, a ver qué otro testimonio podemos llegar a obtener. ¿Qué tal? Una persona joven, ¿pudiste ver el debate anoche? Sí, sí lo pude ver. ¿Qué te pareció? Dos a dos. La verdad que yo no soy mucho de política, no tengo ningún bando, pero me pareció que fue más una discusión entre dos niños que un debate. ¿Una discusión entre dos niños? Sí, totalmente. ¿Lo viste completo de punta a punta? Sí, lo vi completo, mi mamá en realidad lo vio, pero bueno. ¿Tenés decidido tu voto? No, todavía no, es como de mala peor, así que... O sea, que el debate tampoco colaboró en ese sentido. No, no, para nada. Gracias, seguimos caminando entonces, a ver, señora, ¿qué tal? ¿Pudo ver el debate presidencial anoche? Sí, sí, lo pude ver. ¿Y ya estaba convencida de su voto o ayer terminó de definirlo? No, ya estaba convencida, ya estaba convencida. Igual no me aportó nada el debate. ¿No me aportó nada? No, para nada. ¿Cómo se presentaron los dos candidatos, de su punto de vista? Muy superficial fue la charla, o sea, no funde. Esperaba algo más. Esperaba algo más, sí. Perfecto, seguimos entonces. A ver, ¿qué tal? ¿Pudo ver el debate presidencial anoche? Sí, 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 lo pude ver, sí. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Bien, bien, sí. ¿Colabora para definir su voto? Sí, mucho, mucho, mucho me colabora. Así. ¿Qué le pareció la actitud de los dos candidatos? ¿Quién le pareció mejor? Massa. ¿Massa? ¿Cuestas también? También, también. Seguimos entonces. A ver, por aquí vamos a avanzar. La gente que está en la estación de 11 para escuchar a la ciudadanía. ¿Qué tal, señora? ¿Pudo ver el debate presidencial anoche? No, 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 para nada. ¿No lo vio? ¿No tuvo ganas de verlo o no quería? No, no, sinceramente no. ¿Señora, ¿pudo ver el debate presidencial anoche? No, soy de transgénero, voto para el presidente. Ah, bien, perfecto. Entonces, seguimos. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lo vemos con la mano en la pera. ¿Pudo ver, escuchar el debate presidencial anoche? Sí, lo vi. ¿Y qué le pareció? Me parece que un teatro. Los dos hicieron teatro. ¿Un teatro? Sí, los dos. Los dos. Los dos saben quién va a ganar. Uno actuó para el otro. ¿Lo vio completo de punta a punta o dejó de verlo a mitad? No, lo vi completo. De un desastre. ¿Comenció a quién va a votar usted? Digo la verdad. Obviamente que va a ganar Massa. Hizo lo que él quiso. Hizo lo que él quiso. Quería ganar él. Muy amable. Seguimos por aquí, entonces, en la fila, la gente. Señora, ¿pudo ver el debate presidencial anoche? Señor, ven de boleto. ¿Lo vio? ¿El debate? Ni hablar mejor, ¿no? Ah, flores. Bárbaro, no quiere ni hablar. Dice, no. En silencio. ¿Qué tal, persona joven? ¿Viste el debate presidencial anoche? ¿Qué tal? No, no lo vi, sinceramente. ¿Vos tenías ganas de verlo o no tuviste tiempo? No, no tuve tiempo de verlo, pero... Cuidaste haciendo. Sí, sí. Bárbaro, seguimos. Mucha gente que no lo vio en el día de ayer, el debate presidencial. Gente que no lo vio, gente que no lo vio, gente que le pareció importante, gente que no le definió nada. ¿Pudo, claro, pudo ver el debate anoche? No, no. ¿No lo quiso ver? No, 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 no. Yo no pudo verlo. ¿Usted pudo ver el debate presidencial anoche? En la noche, a pesar de que llovía en la calle, sí. Lo vio. ¿Y qué le pareció? Un 10. Un 10. Bien, bárbaro. Un 10 el debate presidencial. A ver, seguimos por acá. Cris, mientras Bucano sumó a Martín Candalá, que ya arrancamos. Sí, sí. ¿Qué le pareció el debate en su esencia? Bueno, bueno, va a ganar mi ley. Yo voy por mi ley. ¿Va a ganar en ese sentido? Sí. ¿Ayer terminó de convencerlo mi ley? Sí, la verdad que sí. Lo veo a Massa muy mentiroso y ya siempre en la misma. Listo, perfecto. Seguimos entonces por aquí. Hola, Cris, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Pudieron ver el debate presidencial anoche? Está embalado, está embalado. Está muy bien, está muy bien. No me da bola, no me da bola. Hola, Cris. Se sumó Martín Candalá. Soy yo el de la Swift y de la semana pasada, acordate. Estaba emocionado con la Swift y de la semana pasada. Muy bien, muy bien. Hoy sin pulseras, pero con el debate. Sigue, me parece, ¿no? Ahí está. Ahí está, Cris. Estamos con vos. Esperá que lo sumamos a Martín, que está arrancando su programa también. Y decías, recibe Martín, la calle está hablando. La calle está hablando variado. Fue un debate presidencial, Pablo, que me puede corregir, que tuvo mucha audiencia, mucha repercusión. Poca propuesta, si se quiere. Para mí, un claro ganador. Lo vamos a analizar en un ratito. Pero si te parece, seguimos con Cris. Sí, sí, por supuesto. Buscando testimonios. Tuvo mucho clipeo, decíamos con Pablo. No lo terminó de desarrollar. Es verdad. Mucho momento de clip. Mucho TikTok. Momento de Google, de por sí o por no. Porque el debate presidencial no tiene las instancias, no es únicamente el debate las dos horas de la transmisión, sino que todos saben que el debate se da antes, se da después en el post, las entrevistas que hacen las repercusiones, y se da durante toda la semana en redes sociales. Entonces, es muy importante lo que cada uno... Muchos de los que no vieron hoy, que Cris le está preguntando y no vieron, van a ver clips. Van a ver eso de Google, Google, Google. Hay muchos, vos sabés que sí, que hay muchos que miran por clips. Ahí tiene alguien, Fer. Sí, Cris. Siga, siga. Seguimos, seguimos con la encuesta. Bueno, ¿pudo ver el debate presidencial anoche? Por partes. Estaba trabajando. ¿Y? ¿Terminó de convencerse por alguno de los dos candidatos? Siempre me gustó mi ley, a mí no me gusta más para nada. Pienso que hace ya más de 20 años que vienen enterrando al país, es el momento de dar un cambio definitivo. Gracias, muy amable. Seguimos entonces por aquí. ¿Qué tal? ¿Pudiste ver el debate presidencial anoche? No, en silencio por aquí. ¿Qué tal? ¿Lo vemos? ¿Vieron el debate presidencial anoche? No, somos de Uruguay, no somos de acá. No lo vimos, no. No lo vi de tanto, gracias. En el exterior, perfecto. De Uruguay, entonces seguimos por aquí. A ver, tres personas por este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Vieron el debate presidencial anoche? No, no lo pude ver, estaba trabajando. Me hubiese interesado ver para poder saber a quién voy a votar. Lo puede ver por... Indeciso. Sí, 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 estoy indeciso, estoy indeciso. Me parece que los candidatos, bueno, sobre todo Massa, de lo que es parte del partido, ¿Crees? Eh, apuntan mucho, eh... Un momentito, que seguimos con la encuesta. Dale, hacer mala prensa sobre el otro más que presentar lo que van a exponer. Muchas gracias, te escuchamos, perfecto. Danos un segundito porque acá con Fer hay una tiza urgente, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!